Hola, hola, yo soy Maffet y esto es Chicas Cosmo. Como todos ustedes recordarán, por ahí de los 90 a principios de los 2000, el actor James Franco se convirtió en uno de los sex symbols más queridos por el público. Era apoyado por miles de fans alrededor del mundo y logró trabajar en grandes producciones. Sin embargo, poco a poco su carrera se vino abajo, colapsando en el año 2018, después de recibir no una, sino múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada. El actor había mantenido el silencio durante todo este tiempo. Sin embargo, en una reciente entrevista, decidió revelar por qué es que no habló al respecto. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. James Franco admite ser adicto al sexo mientras habla de las acusaciones en contra de él. Así como lo escuchas, después de casi cuatro años de guardar el silencio, el actor James Franco finalmente ha abordado el escándalo que llevó al colapso su carrera y ese se debe a haber recibido una acusación por conducta sexual inapropiada. James sorprendió a todos cuando en su última participación en el podcast de Jace Cagle, de Sirius Black, el día de ayer compartió exactamente qué es lo que había sucedido y cómo se ve a sí mismo. Al principio, el actor confesó que cuando todo esto surgió, pensó que lo mejor era mantenerse callado e incluso hacer una pausa en su carrera para realmente ver en qué situación se encontraba. Y es que, para aquellos que no se hayan enterado, resulta que en enero de 2018, cuatro de sus antiguos alumnos de actuación lo acusaron de comportamiento sexual inapropiado. La nota que generó todo el escándalo fue publicada a través de un artículo en Los Ángeles Times y obviamente todo el mundo se enteró de lo que había pasado. James, como te dije al principio, permanezó en silencio y aunque su primer pensamiento fue negar las acusaciones, en el 2019 dos de sus exalumnos presentaron una demanda formal por conducta sexual inapropiada. Según se informa, se resolvió el verano pasado cuando James tuvo que pagar la enorme suma de 2.2 millones de dólares para reparar los daños. Sin embargo, ahora James está dando su versión de los hechos y admitió que definitivamente sí había tenido sexo con sus estudiantes en la escuela de actuación, pero asegura que todo había sido consensuado. Él dijo, me acosté con mis estudiantes y eso estuvo mal, pero como dije, no es por eso que comencé la escuela y no fui yo la persona que seleccionó a las personas que estarían en la clase. Así que no fue un plan maestro de mi parte desde el principio. Pero así lo vieron algunas personas. El motivo, bueno, hubo ciertos casos en el que tuve un consenso con mis estudiantes y no debería de haberlo hecho. James también explicó por qué es que esperó tantos años para hablar sobre estas acusaciones. Al respecto dijo, hay un escritor, Damon Young, y él dijo que cuando sucede algo como esto, el instinto humano natural es simplemente hacer que se detenga. Solo quieres salir de ahí. Eres capaz de hacer lo que sea necesario con tal de que todo acabe. Pero lo que la gente no sabe es que tan solo está mirando la punta del iceberg. Porque detrás de cualquier error, de cualquier situación inapropiada que hayas hecho, o de cualquier problema que hayas tenido, probablemente exista mucho debajo que en muchas ocasiones ni tú mismo conoces. ¿Cómo le sucedió precisamente a él? Quien después de todo lo vivido se dio cuenta que era adicto al sexo. Él dijo, el sexo es como una droga tan poderosa. Me enganché durante 20 años. La parte insidiosa de esto es que me mantuve sobrio de alcohol durante todo este tiempo. E iba a reuniones todo el tiempo. Incluso intenté patrocinar a otras personas. Entonces, en mi cabeza era como, oh, no tengo problemas. Estoy sobrio. No está sucediendo nada. Estoy viviendo una vida espiritual. Sin embargo, por otro lado, estaba actuando de una mala manera y no podía verlo. Engañaba a todo el mundo. No podía serle fiel a nadie. E hice mucho daño. Completamente estaba ciego a las dinámicas de poder y los sentimientos de las demás personas durante mis encuentros sexuales. No quería lastimar a la gente. De hecho, jamás fui realmente un tipo de aventuras de una noche. Las personas con las que me juntaba o con las que salía, las veía durante muchísimo tiempo. Incluso algunas durante años. Es solo que no pude estar presente para ninguno de ellos. Y el comportamiento se extendió hasta un punto en el que era como si estuviera lastimando a todos. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.